Denuncian mal estado de los juegos en el Parque General San Martín. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Exactamente. Un lugar donde miles de mendocinos vienen y pasan su fin de semana, con los chicos generalmente en este lugar, en el lugar de juegos. Cerca de la Calecita estamos ubicados, Tano, para que lo tengan en cuenta aquellos que están observando justamente Ola Mendoza. ¿Yo por qué me acerqué al lugar? Para constatar que justamente estaban con daños realmente los juegos y han sido vandalizados los juegos, ¿sí? Eso es lo que podemos adelantar. Miren, por ejemplo, el lugar donde tiene que haber un columpio más, no está. También podríamos en el lugar verificar que falta el sexto de basura, para que también lo puedan ver ustedes. Quizás la falta de luminaria arriba. Y aquí, por ejemplo, esto, alguna persona con algo contundente tiene que haber pegado en esta cadena que van a observar a continuación, Tano, porque sin duda ha tenido un golpe muy fuerte para romper esto, que es básicamente usado por los niños, ¿no? Por lo tanto, son juegos que han sido vandalizados. Y de este tema vamos a hablar con el director de Parques y Espacios Públicos de la provincia con Ricardo Mariotti, ¿sí? Y le vamos a preguntar concretamente si esto va a tener un arreglo pronto, si los mendocinos van a poder justamente contar con estas reparaciones, ¿no? Porque es muy utilizado este lugar. Muy buenos días, gracias por atendernos, director. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, obviamente que los juegos van a ser reparados, como lo hacemos siempre en forma permanente. Pero como bien decías, digo, esto es a diario, esto es muy común, que nosotros hagamos las reparaciones en juegos que ya son muy viejos, que tienen muchísimos años, y que muchas veces duran muy poco las reparaciones porque ya están tan soldados y tan reparados, bueno, más allá del mantenimiento de pintura o algo que se pueda hacer, que ustedes lo pueden ver, que están en buen estado. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? De que cada tanto tenemos este tipo de ataques. ¿Es la propia gente o quizás hay jóvenes que vienen durante la noche, rompen los juegos? ¿Qué, digo, observación hacen ustedes? ¿O los mismos niños después de usar y teniendo en cuenta que tienen muchos años los juegos? Sí, obviamente, pero a ver, sobre todo siempre lo que tenemos que apuntar es lo que decías, ¿no? El tema del vandalismo está presente en todos los espacios públicos de la provincia. De hecho, hay en algunos sectores que hasta se han cerrado los juegos porque justamente sufren este tipo de ataque, ¿no? Pero bueno, es lo diario, es lo que tenemos que seguir reparando y obviamente que lo vamos a reparar como hacemos siempre, ¿no? El tema del cierre perimetral es una opción que todavía no se maneja, ¿no? Digo, en este sector, director. No, no, en el parque no lo hemos planteado, va a estar abierto seguramente y justamente lo importante de esto es que estamos trabajando en un nuevo proyecto y ya lo tenemos prácticamente listo, que en las próximas semanas ya va a salir, va a ser anunciada la remodelación de todo el espacio este de la calecita, como así lo llamamos, con la colocación de juegos nuevos, de pisos de goma nuevos, con, bueno, todos los elementos que van a ser atractivos para los chicos, ¿no? Y elementos que se están utilizando ahora, ¿no? Digo, elementos como este piso de goma que nos decía usted, que está utilizado, está siendo utilizado en muchas plazas de Mendoza, ¿no? Sí, así es, exactamente. Exactamente, estamos apuntando a que sea un espacio integral de juego, de uso. Va a ser muy lindo, ya tenemos el proyecto cerrado y estamos trabajando justamente en los últimos ajustes de presupuesto, pero, como te dije, en los próximos días, no más de dos semanas, una o dos semanas, ya estaremos anunciando justamente la licitación para la remodelación de todo este espacio integral que se lo merece y los chicos merecen un buen espacio para estar, ¿no? Bien, director, muchas gracias. Gracias a ustedes, Pablo, buen día. Bueno, hasta allí la palabra del director de Parques y Espacios Públicos de la provincia, Ricardo Mariotti, ustedes ya lo escuchaban, entonces se va a remodelar toda esta zona aquí en la zona de la calecita, una de las zonas más visitadas por muchos padres, por muchos niños, y que, bueno, como dice el director, merece ser remodelada en óptima, y quedar en óptimas condiciones para que la puedan utilizar todos, ¿no? Sí, totalmente, Pablo, así los fines de semana, sobre todo, ¿no? Concurren muchísimos chicos y está bueno que tengamos cuidado entre todos, como también estaría bueno, ¿no?, que las personas, o hubiese algún encargado del lugar, controlando, que efectivamente nadie rompa las cosas, eso me parece que sería un buen aporte para esa situación, como antiguamente existía, ¿no?, el placero que cuidaba la plaza, bueno, por ahí es necesario porque evidentemente muchos no lo cuidan y estas son las consecuencias.